Hola amigos, el desarrollo de la música online está haciendo verdaderos progresos. Hacer por tanto un vídeo suficientemente atractivo envolviendo la música es algo importante. Los vídeos profesionales requieren de herramientas y técnicas especializadas, no disponibles para la inmensa mayoría de las personas que graban música en casa y que participan en grabaciones online. Una grabación online, como ya he comentado en varios tutoriales anteriores, consta de tres partes fundamentales, el audio, el vídeo y el montaje. El audio es el que recoge diversas pistas con grabaciones importadas de los instrumentos y voces y de acuerdo con especificaciones concretas, al objeto de sincronizar a la perfección todas las pistas y poder realizar una masterización completa y lo más perfecta posible. El vídeo es la parte, digamos, atractiva, visual, que retiene audición y revela partes y momentos importantes de las grabaciones, manteniendo el interés mediante visualizaciones. La realización del vídeo requiere de unas capacidades instrumentales y técnicas que no están al alcance de todos. Día a día las tecnologías van ofreciendo calidad aumentada y por tanto elevan muy alto el listón de un vídeo para aquellas personas y grupos cuya fortaleza reside en un audio en el que combinan voces e instrumentos con cierta calidad de sonido y grabación, aún no siendo profesionales. En este tutorial os cuento mi experiencia y evolución en la realización de vídeos musicales online mediante herramientas al alcance de cualquier no profesional y en el que veremos las ventajas y dificultades principales. Para realizar un vídeo atractivo necesitamos cumplir unos requisitos mínimos. En primer lugar, un sistema de cámara para grabación. Yo utilizaba webcam de Logitech C920 que cuesta aproximadamente unos 100 euros y aunque tiene unas características muy interesantes finalmente la he desechado por sus importantes inconvenientes que me han hecho emplear mucho tiempo. Las grabaciones de vídeo son estupendas 30 fps, Full HD, enfoque automático, corrección luminosa y otras muchas ventajas pero todo se empezaba a quebrar cuando salía a relucir la falta de sincronización entre el vídeo y el audio. Aún empleando un sistema de grabación propio el de la webcam es francamente pobre el desfase es importante y obliga a trabajos complicados para un ajuste mínimo de calidad. Yo he encontrado una solución estupenda con mi móvil este tiene una resolución mucho más alta y aunque no voy a emplearla es más que suficiente para las herramientas de vídeo de las que hablaremos a continuación empleando Full HD. Aunque para mí la mayor ventaja de la grabación de vídeo con el móvil es la inexistencia de desfase entre el vídeo y el audio del móvil lo cual proporciona una enorme ventaja. Cualquier vídeo realizado con un móvil aceptable Ultra o HD es prácticamente perfecto. Otro requisito son las herramientas de vídeo muchas vueltas he dado para decantarme por una herramienta en la que pueda confiar y donde se puedan generar vídeos de cierta calidad hacer mezclas, efectuar movimientos de las imágenes crear efectos, etc. Finalmente me he decantado por Sony Vegas Pro el precio es muy variable dependiendo de la fórmula contractual se puede adquirir realmente económico en versiones que no sean las últimas pero que son muy similares a las siguientes y aconsejo mirar con detalle y cuidado el vendedor y su producto ya que puede variar el precio entre menos de 100 euros y unos 500 euros las tenéis disponibles en la web de Sony Vegas en Amazon y otros vendedores online. Y vamos con la tercera parte el montaje Es evidente que realizar un buen montaje con herramientas semiprofesionales es complicado pero también es evidente que una aceptable grabación de audio necesita acompañarse de un vídeo apropiado No es muy recomendable montar un vídeo pobre en imágenes con bajas resoluciones, sin mezclas imagen tras imagen, efectos muy sencillos, etc. pues estamos perjudicando de forma importante la parte de mayor interés que es la grabación del audio En este tutorial me voy a referir a como hago los montajes de los vídeos para grabaciones con múltiples instrumentos y voces aplicando Sony Vegas Pro En primer lugar, es necesario que así como cada participante envía una o varias grabaciones de alta calidad .wab para reflejar su parte por ejemplo en batería he tenido hasta 8 tracks en función de los micros empleados, etc. envíe también un vídeo Este vídeo suele hacerse normalmente a posteriori empleando como backing track el audio que sirvió de base para las grabaciones del audio y este backing track debe ser audible Esto es fundamental pues para realizar el ajuste del vídeo como primera medida deben de sincronizarse los audios de cada vídeo con el audio final Una vez realizado esto con precisión se observan los diferentes desajustes entre las imágenes de cada vídeo y el audio En segundo lugar, se va ajustando cada vídeo, su imagen tratando de que coincida al máximo con el audio que ya es único para todos los vídeos Una vez realizado este ajuste lo más fino posible que seguramente es la parte más complicada de todo el montaje se procede a realizar el montaje de efectos imágenes a lo largo de la canción Abriendo un paréntesis, quiero indicar la complejidad de algunos ajustes No es lo mismo ajustar la imagen de voz con el audio que ajustar la imagen de batería combo, caja, plato, timbales, etc. que resulta a veces muy complicado pero puede conseguirse En tercer lugar, se va eligiendo a lo largo de la canción los trozos o partes que entran su duración, su collage Por ejemplo, una entrada de batería de 10 segundos y a continuación, otros 15 segundos de voces en las que participan dos o más personas En este último caso, hay que centrar las imágenes separarlas, crear efectos correspondientes para que aparezcan cantando simultáneamente, etc. Esta parte es algo tediosa y depende de la práctica y cómo se quiera hacer de vistoso Por ejemplo, un solo de guitarra acercando la imagen de la guitarra, etc. Pero ahora ya es más sencillo ir avanzando Se va cortando y creando efectos en cada vídeo mezclando con otro u otros en ese intervalo de tiempo elegido, etc. Aquí se van aplicando diferentes efectos transiciones, desplazamientos, mezclas, etc. Repito, es la parte más tediosa y depende mucho de la experiencia Para los no profesionales pero que quieren alcanzar un grado importante de visualización es muy aconsejable esta herramienta u otra similar en la que se aplique con rigor una metodología como la explicada anteriormente Finalmente, se van retirando los audios correspondientes de cada vídeo que previamente habíamos sincronizado con el vídeo final o base de la grabación quedando el resultado requerido Os dejo como muestra algunos vídeos realizados con esta metodología y estoy a vuestra entera disposición para cualquier aclaración al respecto Un abrazo muy fuerte